En aquel caleidoscopio de espejos, se difuminaban los límites del espacio. Se volatilizaba la noción del tiempo. Las palabras adquirían una dimensión imprecisa y los hechos se prolongaban hacia el infinito. El ambiente se convertía en una especie de manto ficticio donde la verdad era arropada por una sucesión de imágenes superpuestas como en un reverbero de feria. ¡Gracias!